A principios del mes de abril podría regularizarse el precio de limón, que en estados como Tabasco se vende hasta en 70 pesos el kilo. Enchuacán abastece del cítrico al país debido a la falta de producción en Colima, Veracruz y Guerrero causada por los fenómenos meteorológicos, Manuel e Ingrid, así como presencia de plagas. La producción se va a estabilizar hacia fines de este mes y a principios del mes de abril. ¿Y el precio igual? El precio sigue igual. ¿Sigue igual? Yo los reportes que tengo es que está a 20 pesos en la huerta y en algunos mercados está 30, 40 y en los supermercados llega hasta 50 pesos. El secretario estatal de Desarrollo Rural, Ramón Canovega, dijo que debido a que solo Michoacán está produciendo limón para todo el país, la oferta y la demanda ha llevado el fruto a precios jamás alcanzados en la historia. Michoacán que cuenta con siete municipios que son la principal zona productora alejadas de las costas, estos en el Valle de Apaxingán, luego entonces Michoacán se convertiría en el principal probador de limón en todo el país. Canovega indicó que si a finales de marzo los otros estados empiezan a producir limón, el precio se normalizará. Otros estados nos estaban produciendo por haberse afectado la cosecha, pero también hemos señalado que si al final del mes y principios de abril, donde los otros estados empiezan a producir, pues es una cuestión de oferta y demanda donde se incrementa la oferta y el precio va a tender a su normalización. Reconoció que a pesar de la demanda del limón en Michoacán, solo se están cortando 3.000 toneladas por semana. Se están produciendo 1.500 toneladas dos veces a la semana. Los productores de limón al inicio de la cosecha se organizaron de tal manera que cortaban un día sí y un día no. Los días de corto eran lunes, miércoles y viernes y estaban cortando entre 2.500 y 3.000 toneladas diarias. Hoy que están llegando al final de la cosecha, la producción anda entre las 1.000 y las 1.500 toneladas, pero nada más están cortando dos días. Michoacán tiene 62.000 hectáreas de cítricos, de las cuales 42.000 corresponden al limón y hasta este momento hay presencia del dragón amarillo en menos de 10% de las plantaciones. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Gracias. Gracias.